¿Qué tal colega? ¿Cómo te va? Mi nombre es Juanjo Larrea, soy director del Grupo DIRCOM y estamos tratando de cada día aportar un material o alguna clase online en esta pandemia, esta crisis inédita que estamos viviendo a nivel mundial. Desde el Grupo DIRCOM queremos tratar de colaborar para que nos podamos ocupar este tiempo en casa formándonos, al menos en la faz profesional, con distintas cosas que puedas llegar a necesitar hoy para poder seguir trabajando y la tecnología nos ayuda mucho. En este caso, como en otras oportunidades, te he hablado de comunicación en crisis hoy, del teletrabajo, te he hablado también de otros temas, pero en esta oportunidad la clase que quiero dar en pocos minutos es plataformas online para dar clases o para que mantengas reuniones. Para que mantengas reuniones con tus equipos de trabajo, pero también con tus amistades. Que puedas formar estas reuniones cada uno en su casa, viéndose, hablando todos a la vez, etc. Vamos a ir por parte. Quiero hacerte antes una diferenciación. Yo hoy te voy a hablar de lo que son las herramientas de videoconferencia en tiempo real. Si lo estás viendo en dircom.tv, podés estar leyendo. Y si estás en alguna de las plataformas de podcast, como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ahí nos encontrás como Podcast Dircom. En YouTube, en nuestro canal de YouTube, nos encontrás como Grupo Dircom. La herramienta de videoconferencia, escuchá esta diferencia. En otra clase, tal vez mañana, esté hablando de herramientas de emisión en vivo. Pero hoy te voy a hablar de la herramienta de videoconferencia en tiempo real. Y esta, como definición básica y rápida, podemos decir que es una comunicación multidireccional. De uno a muchos, de muchos a muchos. Cara a cara, todos se pueden ver. Incluso pueden hablar, participar y compartir materiales. De esto te voy a hablar hoy. En otra clase, te voy a hablar de lo que son las herramientas de emisión de video en tiempo real. Acá, cuando es emisión de video en tiempo real, ya es como las antiguas tribunas donde uno hablaba y los demás escuchaban. Acá es eso. La emisión de video en tiempo real es más que nada unidireccional. Va de uno a muchos. Pero de eso te lo cuento en otra clase. Hoy nos centramos en herramientas de videoconferencia en tiempo real de muchos a muchos. Elegí cinco plataformas que creo que a mi gusto, pero hay cientos, colega. Y de hecho te invito a que si encontrás o estás utilizando algunas muy prácticas, favorables, intuitivas, fáciles de usar, que son las que medianamente elegí hoy para traerte, la compartas, me la mandes a jjlarea.com, las escribas en los comentarios del canal de YouTube dircon.tv para que también podamos darle difusión. Elegí hoy cinco que te decía antes. Algunas son versión gratuita, otras que las gratuitas te van a sorprender, muy buenas. Y otras también son, además de tener una versión gratuita, pueden llegar a tener una versión de pago. O ser totalmente de pago. Elegí Zoom, Skype o Skype, dependiendo del país donde estés y cómo le llames. Jitsi, Google Hangout o Google Meet. Después te voy a explicar la diferencia de estas dos. O GoToWebinar. Bueno, vamos a ver la primera que tenemos. La primera que te voy a contar es Skype. En este caso, creo yo que incluso es una de las más populares, no por eso más completas, pero más populares, ya la usamos desde hace muchísimos años. En este caso hay características que te puedo dar, es que desde ya fácilmente, como en todas las demás, excepto en alguna, pero tenés que registrarte. Y esto es fácil, con algún correo electrónico, registrarse, tenés un correo electrónico como usuario y también un nombre de usuario, podés llegar a tener algunas reuniones, tipo videoconferencia, como te estoy hablando ahora, de hasta 50 participantes. Es bastante práctica, fácil de usar, como todas las demás que te voy a contar, es multiplataforma, tiene su versión web y tiene aplicaciones, tanto para computadoras, computadores, ordenadores, como para dispositivos móviles. Acordate que dispositivos móviles puede llegar a ser un celular o una tableta. Lo puede llegar a ser un e-book, pero en este caso no estaría para esto que estamos hablando hoy. Entonces, otra de las cosas que podés hacer en Skype o Skype es compartir archivos y mostrar, uno de ellos, de los participantes, mostrar la pantalla. La pantalla de tu dispositivo o tu ordenador para poder enseñar algo en particular que quieras indicar o hacer un detalle. Se pueden enviar y recibir archivos. De hecho, es muy fácil porque se hace en el chat que tiene. Uno puede estar mirando la cámara y hablando con los demás y a la vez puede chatear. El chat es para todos en general. Te aclaro esto porque después vas a ver otros programas o aplicaciones que tienen un servicio de chat privado y chat público. Después te cuento un poquito más sobre eso. Interesante, Skype te permite grabar la sesión, reunión, clase. Te la permite grabar. Eso sí, pon atención en esto. La grabación no es directamente en la PC, sino que es en la nube. La tenés que descargar. Bueno, cuando termina la reunión la podés descargar y la podés compartir. Pero los que están participando en la reunión les avisa el sistema de que la grabación está disponible. Y atenti que esto hay, no te olvides, la grabación en la nube la guarda la empresa 30 días. Esto significa que luego de los 30 días, si no la descargaste, la perdés. Muy bien, pasemos a otra, así vamos rápido. Una muy buena, completa, realmente completa. Y acá, déjame aclararte algo. No te estoy hablando de los e-learning o aulas virtuales. Eso lo hago después en otra clase. Después vamos a hablar de ello, donde se pueden tener cursos, donde se pueden dictar cátedras o clases con materiales que se van dando de a poco, con exámenes. No, acá te estoy hablando de videoconferencias en tiempo real para reuniones o para clases de una sesión, de una clase. Después vemos las de la duración. Zoom es una de las más completas, ¿sabés? Acá vos podés hacer seminarios de horas, dependiendo la versión que tengas. Si es gratuita o si es paga. En la gratuita podés tener, la verdad y te vas a sorprender, hasta 100 participantes. Sí, escuchaste bien. 100 personas, 100 estudiantes o individuos del trabajo en una reunión, que pueden estar todos en tiempo real participando de esta reunión. Pero atención, la versión gratuita, la clase o reunión, solo puede durar o tiene un límite de 40 minutos. Dependiendo para qué lo utilices, es mucho. Y si no, tenés que entrar a la versión paga, que no es mucho dinero, creo que ronda los 15 dólares mensuales, con un 20% de descuento si pagas todo el año. Permite programar reuniones y recordatorios, como podrás estar viendo si estás en dircon.tv. ¿Esto qué significa? Que yo puedo programar hoy la reunión, para mañana o para el día que sea. Y a la vez, a los que estoy invitando, como les voy a colocar el correo electrónico, les va a llegar notificaciones de esta reunión. Entonces, puedo programarla con anticipación y también asegurarme que a las personas les va a ir llegando la notificación de que falta tanto tiempo para que comience. Y cuando comienza, también te está avisando. Graba las clases y las reuniones. En esta oportunidad Zoom, a diferencia de la que te comenté antes, Zoom sí la puede grabar, lo elegís vos, en tu computador, ordenador, computadora, o en la nube. Vos podés elegir dónde grabarlo, o en un lugar o en el otro. Comparte la pantalla de la computadora, para que los demás vean los que vos estás enseñando. Puede ser una presentación, puede ser un video. Tiene una pizarra donde podés escribir, colgar cosas. Dibujar. Tiene un fondo, esto es muy interesante Zoom, porque Zoom ofrece un fondo para que vos no dependas de dónde estás. Eso sí, para aquel que entienda un poco, sin necesidad de croma o chroma key. Podés tener un fondo, tiene que ser una pared de un solo color, uniforme. Y podés tener un fondo que elijas y solo te ves vos con el fondo que elegiste. Tiene un chat público y privado, esto es muy interesante. Quien está dando la reunión, hay un moderador. Y el moderador, o anfitrión le llaman acá. Esto es importante. El anfitrión, administrador, tiene la capacidad de, primero de sacar, expulsar a alguien. También puede ir asignándole o permitiéndole, habilitando mejor dicho, el micrófono o el video de cualquier participante. Si alguien se olvidó el micrófono encendido y no hace falta que lo tenga y hay ruido de fondo, el anfitrión puede inhabilitar el micrófono o el video. Pero también es importante que entre los participantes, que estoy hablando del chat, los participantes pueden mandarse mensajes de forma privada. Y después hay un chat, general, público, donde todos van haciendo preguntas y el que está dando la clase o cualquiera puede ir contestando. Y ahí podés agregar todo lo que te imagines, enlaces, links. Y esto es algo que lo tiene Zoom y por eso digo que es uno de los más completos. De hecho, todos los que elegí hasta ahora, no te asustes, son muy intuitivos. Además hay muchos tutoriales. Y además me tenés a mí para lo que necesites, me escribís al WhatsApp, que lo tenés ahí abajo. Yo contesto mediante audio, mandame audios o te contesto por escrito. O envíame un correo electrónico a la dirección que ya te di antes para poder ayudarte en todo lo que necesites. Tiene la versión gratis, que te decía que permite 100 participantes. Tiene la versión de pago. La versión gratis es muy ventajosa, a no ser que necesites reuniones de más de 40 minutos. Si la reunión es vos y yo nada más, uno y uno, es ilimitado. Esto es bueno si es para una entrevista laboral, si es para una entrevista de negocios o una reunión. La versión paga, además de aumentar el tiempo de la sesión, de la clase, de la reunión, te permite dos cosas importantes que voy a hablar en otro video o episodio del podcast, que es la posibilidad de, además de la reunión, clase, etcétera, aquí en Zoom, me va a permitir emitir la sesión que estamos llevando adelante por Facebook o por YouTube públicamente. Esto es la versión paga. Muy bien, continuamos con otra de las que elegí. Si bien Zoom es una de mis preferidas, y doy clases por ahí para diferentes universidades, esta es totalmente gratuita, intuitiva, se llama Jitsi, con J, Jitsi, J-I, T de Teresa, S de Sur y Latina, Jitsi. Y es una aplicación también para videoconferencias, tiene una mensajería propia para poder chatear entre reuniones, perdón, para chatear entre integrantes del equipo, no necesariamente y solamente en el momento de la sesión, sino que va quedando un historial y vos vas a poder ir intercambiando mensajes con otros individuos que ya han estado en otras reuniones desde esa aplicación Jitsi, aunque también lo podrás hacer mediante otras, como Slack, Telegram, sin mencionar WhatsApp, que para mí es una de las peores. Graba las reuniones, las clases, la sesión, sí, la graba de forma gratuita, pero tenés que tener una cuenta en Dropbox. Sabemos que Dropbox tiene versión gratuita y tiene versión de pago, pero la gratuita, si la tenés desde hace años, porque fue uno de los primeros programas o aplicaciones de almacenamiento virtual, quizás ya juntaste bastante espacio para poder guardar la sesión o la clase en tu disco de Dropbox. Por supuesto que en Dropbox vas a tener tu usuario, que es con un correo electrónico, y tu clave. Si te olvidaste la clave, que capaz que te estás riendo y diciendo en este momento uy, ¿qué clave tenía yo ahí? Bueno, pones recordar clave, te va a mandar un correo electrónico al tuyo, y ahí te va a decir cómo recuperar la clave o cambiarla para una nueva. En Jitsi se puede chatear, además de la mensajería multiplataforma e instantánea, se puede chatear mientras está la sesión y la clase, o reunión, y también se puede, además de chatear por texto, también con voz, por voz y video. Ves a todos los participantes, escuchás a todos, y sabes que es lo importante también, que no tiene límite de participantes. Jitsi, al ser de código abierto, tiene muchas ventajas porque la comunidad lo va cada vez perfeccionando más. Bueno, como te decía, la dirección, para ir terminando Jitsi, si querés ingresar y lo estás escuchando por el podcast, tenés que escribir mit.jit.si. Entonces queda mit.jit.si. Igualmente voy a poner en el campo de descripción todos los enlaces de interés. Y si no estás en YouTube, en dircon.tv, en juanjoselarrea.com, también tengo esto explicado. Buscás plataformas online para dar clases o reuniones, y ahí vas a tener todos estos datos. Continuamos con otra. Otra que tiene versión gratuita y versión de pago es Google Hangout o Google Meet. Google Hangout permite una reunión de 25 personas, 25 asistentes. Si tenés la de Google Meet, que esto sucede mucho en establecimientos educativos, y dicho sea de paso, muchísimas escuelas que he recorrido en Latinoamérica, tanto en el ciclo medio, terciario y universitario, tienen la estructura gratuita de Google, pero solo la utilizan para darle correos electrónicos a los docentes. No la utilizan para todo lo que significa, y hoy estamos corriendo y apurados por esta epidemia y esta pandemia, te estoy hablando en marzo del 2020, y estamos acorralados por el coronavirus y en cuarentena. Hoy estamos corriendo para ver cómo damos clases desde el sector educativo. Pero las escuelas, las instituciones universitarias, terciarias, tienen la mayoría de forma gratuita, grandes estructuras que Google les da, después podemos hablar por qué, y es por una estrategia de comunicación y pensando a futuro. Pero se las da para que puedan dar clases con el uso de la tecnología. Entonces, Google Hangout te decía, y Google Meet, Google Hangout permite 25 asistentes, Google Meet 100 es multiplataforma. Cuando digo multiplataforma, es que podés verlo desde una PC, computadora a computador, netbook, notebook, dispositivo móvil como tabletas, como celulares, y al estar también con tabletas, celulares, podés estar en un carro o automóvil sentado esperando algo y tomando una clase o una reunión, en un sillón donde se te ocurra y lo estés pensando en este momento. Alguno dirá, hasta en el baño. Sí. Donde muchos utilizan más el dispositivo móvil, es en el baño, y no te digo nada si en el baño hay señal de internet, y te quedarías ilimitadamente, y no te rías, si tenés también para ir cargándolo la batería, y con conexión a internet, ya olvidate, te quedás ahí. Así que mirá cómo, y de cuántas formas podemos tomar clases o reuniones, de negocios, capacitación, para discutir un tema, una táctica comunicacional, un proyecto que se está por lanzar. Podríamos tranquilamente, con Google Hangout, hacerlo también, como ya te comenté antes, con Jitsi, con Skype, o con Zoom. Ahora te voy a hablar de una más. También Google Hangout, o Google Meet, permiten chat con texto, y voz en vivo. Si es Google Hangout, la versión gratuita no graba, pero sí hay versiones gratuitas, también, otras de pago, que permiten grabar tu pantalla. Entonces, uno haría una reunión con Google Hangout, con menos de 25 personas, y con alguna aplicación de grabar la pantalla de la computadora o computador, grabás toda la sesión, para que después otros lo tengan. Si tenés Google Meet, podés grabar las clases, o las reuniones, y eso queda guardado en Google Drive, que es la cuenta que vas a tener, y por lo cual podés participar en esto. Porque lo que tiene Google Hangout, o Google Meet, es que tenés que tener un correo electrónico de la empresa de ellos. O el arroba Gmail, o el arroba tu empresa, en tanto y en cuanto sea el G Suite, que sería la estructura de Google con el nombre de tu empresa. Muy bien, vamos a otro. Si se me van escapando cosas, si trato de no hacerlo tan largo, si hay dudas, comentarios, me escribís, poned las preguntas abajo en los comentarios, de todo lo que necesites. Así avanzamos, es el aporte y las ganas de colaborar de Grupo DIRCOM Latinoamérica para toda la comunidad en esta epidemia que estamos viviendo. Te cuento el último, de los que elegí, pero como te aclaré al principio, hay cientos de plataformas para videoconferencias. Acordate que no te estoy hablando de emisión de videos, sino de videoconferencias para clases o reuniones. Este último se llama GoToWebinar. GoToWebinar es seminarios, online, pero reuniones, clases también, por supuesto. Entonces tenés, ellos te ofrecen, además de muchas de las cosas que te conté antes, pero que ahora las vamos a repasar, te permiten hacer, en el momento de la sesión, sondeos y encuestas en tiempo real. Esto no está mal, porque si estás discutiendo algún tema en particular con tus pares, vos podés continuar con la charla, pero armar un sondeo o una encuesta para que todos los presentes vayan votando. Por ejemplo, permite compartir pantalla y archivos, también tiene chat con texto y también por voz y video. Permite escuchar el audio del seminario por teléfono, al igual que Zoom, también lo permiten, GoToWebinar y Zoom lo permiten. ¿Qué significa esto? Que no podés estar frente a una pantalla, no podés, no tenés conexión a internet, no podés ver la presentación. Bueno, sí podés conectarte a un teléfono que te dan ellos, en este caso de GoToWebinar, más que nada son teléfonos a los cuales podés llamar en Europa o en Norteamérica, no en Latinoamérica, pero vos podés llamar y vas con un código que cuando te atienden anotás, escuchás todo el audio de esta clase o esta reunión. Es interesante, lo tiene. Se puede grabar toda la clase, la reunión, tanto en la computadora y también en la nube. El máximo que tiene es de 100 participantes. Lo aceptan al programa GoToWebinar, como la mayoría de los que te comenté recién. Todos los sistemas operativos, digo Windows, Mac, Android, iOS, también como en Zoom y como en Jitsi, te permite, Skype y o Skype también, te permite enviar, programar el seminario, la reunión, la clase y te permite mandar un correo electrónico para invitar a todos los demás y después un recordatorio. Esta tiene, diferente quizás, además que te comenté, te permite mandar un correo después de la clase o reunión, donde se puede enviar un resumen, donde se pueden enviar los materiales, el chat, etcétera. Y para ir terminando, GoToWebinar, lamentablemente, no tiene versión gratuita. Todas las demás que te dije, sí. GoToWebinar no lo tiene, es muy completa como Zoom, que sí tiene, es completa como Jitsi, pero acá tenés que pagar un abono. Colega, estoy terminando, como te dije, soy Juan José Larrea, director del grupo DIRCOM, este es nuestro aporte, me encantaría que si hay un tema que considerás que ahora que tenemos que estar en cuarentena, estar en casa y que necesites que lo tratemos, nos lo comentes, que haremos todo lo posible, que si está a nuestro alcance, tanto material como de conocimiento y si no, buscaremos a quién para poder ofrecértelo. Te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM. Por último, te digo, estamos mandando novedades periódicamente, si querés recibir novedades a tu WhatsApp, tenés que mandar un mensaje con la palabra DIRCOM y tu nombre al más 54 11 4371 1414. Te mando nuevamente un fuerte abrazo DIRCOM y mucha pasión por la comunicación.